El manga 1085, para mí el mejor capítulo de este año y probablemente uno de los mejores de la historia de One Piece. Es increíble como un manga con tantos años en emisión pueda tener una calidad como la tiene One Piece hoy en día. Luffy es un personajazo y considerado por muchísima gente el mejor protagonista del shonen. Y es increíble como Oda muestra que sin Luffy, One Piece sigue siendo uno de los mejores mangas en emisión y posiblemente de la historia. Es algo magistral que One Piece siga teniendo una calidad tan grande, incluso cuando no está apareciendo el personaje que mueve más la trama, o sea Luffy. En el manga 1085 pudimos ver que al parecer Im Sama y El Gorosei son usuarios de frutas del diablo. Y para mí esto confirma que son peleadores y yo entiendo que si son peleadores y están en la cúspide del poder en el gobierno mundial es porque van a ser muy poderosos. Y yo entiendo perfectamente que los del Gorosei son viejos, pero ser viejo no significa ser débil. Y esto lo vimos recientemente con Garp, aunque también lo vimos con Chirohige el cual estaba viejo y enfermo y seguía siendo un monstruo. Y según vimos en el manga 1055 el Gorosei incluso tiene una ventaja sobre Garp, y es que todos parecen ser usuarios de frutas del diablo. Y con esto no estoy diciendo que vayan a superar a Garp, aunque perfectamente puede pasar. Lo que quiero decir es que no se dejen llevar de que porque son viejos van a ser débiles. En el manga 1085 también se confirma que Bibi es un di, Nefertari di Bibi. Y también se confirma algo que se venía diciendo desde hace tiempo, los di son los enemigos naturales del gobierno mundial. Lo que para mí significa que tarde o temprano Garp terminará yéndose en contra del gobierno mundial, probablemente no de la marina, pero sí del gobierno. Otro di que también tendría que tener un problema con el gobierno sería Marshall D. Teach, porque nunca lo hemos visto enfrentarse a ellos. Yo no soy creyente de la teoría que dice que Luffy se uniría con Teach para derrotar a Im, pero no digo que esté mal. Cobra también dice que el nombre de Imu es el nombre de uno de los fundadores del gobierno mundial, dando a entender que Im-sama tiene siglos sentada o sentado en el trono vacío. Quizás a Im-sama se le hizo la operación de la juventud eterna. Y quizás Duffy quería la inmortalidad de la Ope Ope y el tesoro de Mary Joyce para así replicar el poder que tiene Im-sama hoy en día y el coronarse como rey del mundo. Ya la vida eterna de Im-sama parece estar confirmada, solo falta que se confirme que es el tesoro sagrado de Mary Joyce del cual hablaba Doflamingo. Y viendo que al parecer los miembros del Gorosei todos tienen frutas del diablo y que son peleadores, creo que Luffy y los Muigwaras no la van a pasar muy bien. Tenemos que recordar que Kid fue derrotado, Law también fue derrotado. Y sí, yo creo que Luffy es más fuerte que Kid y Law y también creo que la tripulación de Luffy es más fuerte que la de Kid y Law. Sin embargo, a lo que Luffy se enfrentara es peor. Y aunque ustedes no lo crean, ahora la situación de Luffy ha empeorado muchísimo. Con la quinta marcha Luffy pudo jugar con Rob Luchy como si Rob Luchy fuese un muñeco de trapo. Mostró que definitivamente Rob Luchy no está ni siquiera cerca del nivel de Luffy, pero también vimos algo negativo en cuanto a esto. Y es que Luffy tiene un cansancio extremo cuando usa la quinta marcha, incluso Rob Luchy se recuperó y Luffy aún no lo había hecho. Otra cosa a tomar en cuenta son los serafines que a pesar de que Sanji y Nami parecen que tienen en problemas al serafín de Jinbei, pues no lo han derrotado. Sin contar que Zoro y Luffy, teniendo ayuda de Rob Luchy y Kaku, tampoco han podido derrotar al serafín de Mihawk y al serafín de Kuma. O sea, solo con los serafines los mojigwaras están teniendo un montón de problemas y las cosas van a empeorar. Porque a Edgar se dirige Borsalino y Saturno, dos personajes que obviamente son peleadores. Y si los mojigwaras están teniendo problemas con los serafines, ni siquiera imaginarme qué va a pasar cuando se una un almirante a la pelea. Aunque el poder de Saturno todavía es un misterio, yo estoy segurísimo que va a ser más fuerte que la mayoría de los mojigwaras. Pero el único problema no es la llegada de Kizaru y Saturno a Edgett, aparte de que traen un montón de barcos, pues no, la cosa va a empeorar aún más para los mojigwaras. Y es que desde que Saturno llegue, él será quien tome el dominio de los serafines, haciendo que Rob Luchy y Kaku no tengan que seguir peleando del lado de Luffy. Así que no solo se sumarían dos enemigos nuevos, sino cuatro, Rob Luchy, Kaku, Kizaru y Saturno. Porque recuerden que lo que causó la alianza entre Rob Luchy, Kaku, Luffy y Zoro fue la orden que le dio York a los serafines de atacar a todo el mundo. Y siendo sincero, yo no creo que Rob Luchy y Kaku vayan a traicionar al gobierno mundial, por lo menos no ahora. Y mucho menos creo que ellos lo van a hacer sabiendo que están en una situación donde probablemente no vayan a salir con vida. Si van a traicionar al gobierno, será futuro, no ahora. Solo con lo anteriormente contado, ya los mojigwaras están en un problema más grande que el de Kid y de Law, pero no acaba ahí. Si Luffy quedó muy débil tras usar la quinta marcha contra Rob Luchy, quedaría incluso peor cuando le toque pelear con Borsalino porque no creo que Luffy, por más que tenga la quinta marcha, vaya a tratar a Borsalino como trató a Rob Luchy. Pero suponiendo que los mojigwaras logren derrotar a Saturno, a Kizaru, a Rob Luchy, a Kaku y a los serafines, incluso si eso sucede, no están a salvo. Porque a pesar de que lo olvidamos, se dirige un barco de Tish a Edhead y esta gente sí que sabe sacar ventaja. Se podrían quedar escondidos esperando que acabe la batalla y luego que Luffy o quien sea que gane la batalla esté muy débil, atacar ellos así como lo hicieron con Barba Blanca. Después de todo tenemos que tomar en cuenta de que ellos sí se comportan como piratas y saben que lo mejor es atacar por la espalda. Así que si me preguntas a mí, sí, creo que los mojigwaras van a quedar muy mal, incluso no me sorprendería si salen derrotados de Edhead, pero creo que van a salir sí o sí. Y lo que yo creo que pasará es que se va a repetir la historia del arcipiélago Chabondi. No creo que vayan a ser separados, no, pero va a ser la segunda vez que los piratas del sombrero de paja sean derrotados. Probablemente yo me equivoque, pero para mí sería una exageración que los mojigwaras estando con un Luffy tan debilitado puedan derrotar a tantos personajes poderosos. Sin embargo, también me parecería ridículo que Saturno y Kizaru capturen a Luffy porque Luffy, siendo quien es, sería para una muerte inmediata. Lo derrotas y le quitas la vida en ese momento. Porque no estamos hablando de Goldie Roger ni de Ace, estamos hablando de Joy Boy, el enemigo número uno del gobierno mundial. Y sé que se van a preguntar, entonces, ¿cómo van a salir con vida? Pues simple, lo mismo que pasó en el arcipiélago Chabondi. Siento que Kuma iría a Edhead por su hija y terminaría teletransportando a los mojigwaras, a su hija, a Vegapunk y así sacrificándose por ellos. Esto representaría una victoria para el gobierno mundial. Una derrota, lo que haría que los mojigwaras se esfuercen más y se hagan incluso más poderosos. Y un final emotivo para Kuma y su hija Bonnie, algo que tenemos mucho sin ver, un gran sacrificio. Y a mí me encantaría que Bonnie se quede con los mojigwaras, sobre todo si le hacen un episodio del flag napolitano, pero esta vez con Jinbei. Pero bueno gente, yo soy Rag el Rey Peruano y si te gustó el video te invito a que te suscribas y actives la campanita, que dejes un like, un comentario para que participes en el sorteo de Venezuela. Los amo mucho mi gente y como siempre digo, un beso en el siempre sucio. Adiós.